De tal palota la astilla, en vez de ponerles coronas, deberían de ponerles cuernos. El príncipe William, quien es hijo mayor de Lady Di, está siendo señalado de infiel, apenas un par de días después de haber cumplido un año más de aniversario con Kate Middleton. Lo mismo que sucedió con el príncipe Carlos y Lady Di, está volviendo a surgir en la historia. El príncipe William está siendo señalado de haberle puesto el cuerno a Kate Middleton, en varias ocasiones durante su último embarazo. Como cereza del pastel, supuestamente esto sucedió con una de las mejores amigas de Kate. De acuerdo con varios medios de comunicación británicos, Guillermo de Cambridge le fue infiel a Catalina de Cambridge con su mejor amiga llamada, Rose Himbury. Por otro lado, según el medio de comunicación ABC, el príncipe fue visto con la marquesa en un centro nocturno en el 2019. Todo esto estaba sucediendo mientras Kate estaba embarazada por tercera vez. Hay varias personas que aseguran que este romance ya tiene varios meses, pues muchos rumorean que el príncipe y la marquesa han estado juntos en muchas ocasiones. A pesar de haber sido un romance fugaz, esto se convirtió en algo de suma importancia para la pareja real, principalmente para Kate Middleton, debido a que se trata de un miembro muy, muy cercano a la familia real. Un amigo cercano a la familia ha mencionado que a pesar de todo, tanto Kate como Guillermo han estado tratando de recuperar su matrimonio. Por si esto no fuera suficiente, los rumores acerca de una infidelidad ya vienen desde hace varios años atrás y no con la misma persona. En el 2017, el príncipe William fue visto en un antro de los Alpes con una modelo australiana llamada Sophie Taylor. Ella iba con otra amiga. Los paparazzis inmediatamente los captaron súper, súper cerquita. En una fotografía sale el príncipe William tomando de la cintura a la modelo y bailando con ella. Este evento generó una enorme tristeza para los millones y millones de fanáticos de esta pareja, quienes aseguraban eran todo un ejemplo de lo que era un amor real. Todo este escándalo se dio a conocer hace muy poco en el Reino Unido. Las imágenes comprometedoras del príncipe Guillermo estaban por todas partes. Las fotografías en las que sale el príncipe William con la mejor amiga de Kate estaban en cada esquina. De igual manera, en un club nocturno podíamos ver a Guillermo y a Rose entre el humo y las luces moradas de la discoteca. Muchas personas aseguran que se puede notar que ellos están besando y que William le está dando tremendas caricias. Lo que más llamaba la atención de todo esto era la cercanía que tenía Rose con la familia. Semanas antes de que se dieran a conocer estas pruebas, ya todo el mundo estaba hablando de una supuesta infidelidad. Después de esto, Kate Middleton evitó toda relación con Rose. De hecho, varios medios ingleses aseguraban que entre ellas ya existía una muy fuerte contienda, llegando al punto de que Kate le prohibió la entrada y su presencia en actos reales, poniendo una distancia gigantesca entre ambas. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este nuevo video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.